Hoy en Ecología Verde te recomendamos 5 frutas medicinales que debes incluir en tu dieta para mejorar tu salud. Empezaremos con el mango. ¿Lo has probado? Ahora te explicaremos todos sus beneficios y propiedades medicinales. Propiedades del mango. El mango cuenta con propiedades antioxidantes, inmunológicas, digestivas y nutritivas. Veamos ahora los beneficios que le otorgan estas propiedades medicinales. Posee capacidad antioxidante. Por ser una fruta rica en vitaminas y minerales, tales como ácido ascórbico, tiamina, riboflavina, niacina y betacarotenos, sumado a sus compuestos fenólicos de acción antioxidante, el consumo de mango ayuda a neutralizar los radicales libres responsables del envejecimiento y de diversas enfermedades degenerativas, cardiovasculares e incluso algunos tipos de cánceres. Disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Debido a la gran cantidad de antioxidantes que presenta, se ha comprobado según un estudio realizado que consumir un mango entero o fresco cortado al día puede reducir el nivel de triglicéridos y colesterol en personas jóvenes, disminuyendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. Estimula el sistema digestivo. Por su alto contenido en fibra, el mango ayuda a mantener la salud del sistema digestivo al promover una buena regularidad intestinal y prevenir el estreñimiento. Además, la fibra del mango actúa como un prebiótico, siendo el alimento de numerosas bacterias beneficiosas para el intestino y promoviendo un equilibrio en la microbiota intestinal. 4. Fortalece el sistema inmunológico. Por su alto contenido en vitaminas A, C y E, el mango refuerza y fortalece el sistema de defensa del organismo frente a infecciones y alergias. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba en qué país se cree que se originó el mango. A. India. B. Brasil. C. México. O D. Tailandia. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Continuamos. Mejora la visión. Rico en vitamina A, luteína y ceaxantina, el mango aporta nutrientes esenciales que contribuyen al bienestar ocular. La vitamina A es fundamental para la salud de la retina y la córnea, mientras que la luteína y la ceaxantina actúan como poderosos antioxidantes que protegen los tejidos oculares de los dañinos radicales libres y la luz azul. Asimismo, estudios demuestran que dichos compuestos reducen el riesgo de contraer enfermedades oculares crónicas, como la degeneración macular asociada con la edad y las cataratas. Descubre las propiedades medicinales de otras frutas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. ¿Cómo comer mango? Esta fruta tropical ofrece una amplia variedad de sabores y texturas que se pueden disfrutar de diferentes maneras. Algunas de ellas, para que las busques y puedas realizarlas en casa, son helado de mango, ensalada de quinoa con mango, tarta de mango, arroz glutinoso con mango tailandés, gelatina de mango, mousse de mango y crema de mango. Si te gusta ecología verde, recuerda que con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Y terminamos con las contraindicaciones del mango. El mango es generalmente seguro para la mayoría de las personas cuando se consume en cantidades normales como parte de una dieta equilibrada. Sin embargo, existen algunas consideraciones y contraindicaciones que vale la pena tener en cuenta. Al igual que con cualquier alimento, algunas personas pueden ser alérgicas al mango. Las reacciones alérgicas al mango son relativamente raras, pero pueden ocurrir. Asimismo, al ser una fruta muy rica en fibra, su consumo en exceso puede causar hinchazón, gases o malestar estomacal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la A. El mango proviene de la India y el sudeste asiático. Vamos a por la segunda fruta medicinal. Se trata de la granada. Te explicamos sus beneficios y cómo consumirla de diferentes formas. Propiedades de la granada. La granada posee muchos compuestos químicos de alto valor biológico en las cortezas, arilos y semillas. Contiene un gran porcentaje de agua, azúcares, ácidos orgánicos, lípidos y proteínas. Asimismo, es rica en compuestos bioactivos como polifenoles, flavonoides y minerales. Sobre todo potasio, nitrógeno, calcio, fósforo, magnesio, sodio y también posee un gran porcentaje de vitaminas. Respecto a las vitaminas, esta fruta aporta a la dieta vitamina C, vitamina A, vitamina D, vitamina B5, B6, B1 y B2. Por todas estas razones, la granada presenta importantes propiedades que contribuyen a la salud del ser humano. Encontramos que la granada cuenta con propiedades diuréticas, vitamínicas, nutritivas, antiinflamatorias, antifebriles, antidiarreicas, antioxidantes y antiparasitarias. Pero para qué sirve la granada exactamente, vamos a ver sus principales beneficios. Alivia síntomas asociados al tracto digestivo. La granada contiene fibra alimentaria, por ende, estimula la actividad intestinal. Asimismo, alivia los síntomas de trastornos estomacales como cólicos y los taninos que presenta brindan propiedades antidiarreicas, actuando de manera contraria al efecto que tiene la fibra en el organismo. Ayuda a la eliminación de parásitos. La decocción de diferentes partes de la planta como la corteza, raíces, hoja o la cáscara del fruto, ayuda a eliminar los parásitos existentes en el intestino gracias a la acción del alcaloide peletierina. Es diurético. Al tener un gran porcentaje de agua, mayor al 80% de su peso y por sus propiedades diuréticas, la granada favorece la eliminación de agua y sales, evitando su retención. Ayuda al sistema cardiovascular. Disminuye el riesgo de ocurrencias de ataques cardíacos y mejora el flujo sanguíneo. Además, beneficia al corazón por su capacidad de disminuir los niveles de colesterol gracias a la presencia de polifenoles. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿De dónde es originaria la granada? A. Irán y la zona del Himalaya. B. India y la zona del Himalaya. C. India e Irán. D. Ninguna de las anteriores es correcta. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y recuerda que si te gusta Ecología Verde, con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. ¡Continuamos! Previene o retrasa daños producidos en las células. La granada produce antioxidantes como flavonoides, compuestos fenólicos y proantocianidinas, que se encuentran principalmente en la pulpa del fruto. Estos retardan y previenen el envejecimiento de ciertas células del cuerpo. Mejora el estado de la piel. Por su poder antioxidante y su alto contenido vitamínico, previene arrugas, reafirma y regenera tejidos. ¿Sabías que las semillas de la chía también mejoran la apariencia de la piel? Descubre más sobre sus beneficios en el vídeo de la tarjeta. Alivia los síntomas de la menopausia. Dentro de los beneficios de la granada para la mujer, existe este en particular, ya que alivia los molestos síntomas de aquellas mujeres que estén atravesando la menopausia. Estimula el sistema inmunológico, por su alto contenido en vitaminas, principalmente vitamina C. ¿Cómo comer granada? Si bien la granada es una fruta que puede comerse de forma natural, simplemente cortando el fruto y retirando sus semillas envueltas en arilo. Existen muchas recetas que pueden realizarse y hacer de tus comidas saladas o dulces más ricas y nutritivas. Para comerla, primero escoge un fruto que esté en buenas condiciones. Cuanto más grande, mejor. Después, corta la granada en cuantos trozos desees, pero con cuatro cortes es suficiente. Seguidamente, sumerge la granada en agua y comienza a retirar las semillas. Guarda las semillas y come la granada como más te guste, sola, como zumo de granada, en ensaladas, como mermelada, salsa o sumada a postres. Otra forma de tomar granada es en cápsulas. Contraindicaciones de la granada. Debido al alto porcentaje de acidez que contiene la granada, esta no es recomendada para aquellas personas que sufran gastritis o que posean algún tipo de úlcera en su tracto digestivo. Asimismo, en el caso de estar consumiendo algún medicamento, es importante consultar con un médico debido a que puede aumentar los efectos secundarios del mismo e incluso inhibir su efecto. Por último, debes saber que su consumo en exceso puede ocasionar fuertes dolores estomacales, diarrea y vómitos. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien. La respuesta correcta es la A. La granada es originaria de Irán y la zona del Himalaya, pero se ha naturalizado e introducido en el Mediterráneo y en numerosos países de América del Sur. ¿Crees que deberías empezar a incluir la granada en tu dieta? Cuéntanoslo en los comentarios y veamos ahora las propiedades medicinales del chayote. Propiedades del chayote. El chayote cuenta con propiedades diuréticas, digestivas, nutritivas, antiinflamatorias y antioxidantes. Veamos ahora los beneficios que le otorgan estas propiedades medicinales. 1. Ayuda en el control de la hipertensión. Los fitoesteroles presentes en el chayote pueden disminuir los niveles de lípidos y controlar la hipertensión, reduciendo el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares. 2. Promueve la salud digestiva. El chayote es rico en fibra dietética, lo que favorece el buen funcionamiento del sistema digestivo. La fibra ayuda a prevenir el estreñimiento, promueve la regularidad intestinal y mantiene el tracto digestivo saludable. ¿Sabías que el jengibre también sirve para tratar problemas digestivos? Descúbrelo todo sobre sus beneficios en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. 3. Promueve el buen funcionamiento del sistema nervioso. El chayote es fuente de vitamina B6, una vitamina esencial para mantener el equilibrio adecuado de neurotransmisores y favorecer el buen funcionamiento del sistema nervioso. Una ingesta adecuada de vitamina B6 ayuda a reducir el riesgo de trastornos del sistema nervioso como la depresión, la ansiedad y los problemas de memoria. 4. Ayuda a depurar el organismo. Por su contenido en potasio, que ayuda a mantener el equilibrio hídrico adecuado en las células y tejidos y por su elevado porcentaje de agua, el chayote ayuda a eliminar toxinas del organismo, aumentando la producción de orina. Esto resulta beneficioso para aquellas personas que suelen retener líquidos. 5. Ayuda a reducir la inflamación. El chayote contiene compuestos bioactivos como los flavonoides y los antioxidantes que le confieren propiedades antiinflamatorias. Estos compuestos actúan en el cuerpo combatiendo los procesos antiinflamatorios. 6. Protege las células del cuerpo. El chayote posee propiedades antioxidantes gracias a su contenido de diferentes compuestos bioactivos como los flavonoides y las vitaminas C y E. Los antioxidantes son sustancias que ayudan a proteger las células del cuerpo contra los radicales libres, moléculas inestables y reactivas que pueden dañar las células y contribuir al envejecimiento y desarrollo de diversas enfermedades. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba. ¿En qué tipo de clima se cultiva mejor el chayote? A. Clima frío. B. Clima cálido. C. Clima templado. O D. Clima tropical. Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y recuerda que si te gusta ecología verde puedes ayudar a que el canal siga creciendo con un super thanks. Continuamos. ¿Cómo cocinar chayote? Si bien el fruto es la parte más ampliamente consumida del chayote no es la única parte de la planta que se puede comer ya que los tallos, las hojas tiernas y los tubérculos también pueden ser incluidos en la dieta. Veamos varias recetas con chayote. Para empezar se puede cocinar chayote hervido. El chayote puede ser cortado en trozos y hervido hasta que esté tierno. De esta forma puede utilizarse en guisos, salteados y muchas otras preparaciones. También puede cocinarse asado. El chayote puede cortarse en mitades o cuartos agregándole sal, pimienta y aceite de oliva. Y ser asado en el horno o en una plancha hasta que esté tierno y ligeramente dorado. Asimismo, esta deliciosa fruta puede comerse rellena con una mezcla de ingredientes como carne, verdura y especias. Por último, el chayote puede ser cortado en cubos y agregarse a las sopas o caldos favoritos para sumar sabor y textura. Y terminamos con las contraindicaciones. Las personas que tienen alergias asociadas a alimentos de la familia de las cucurbitáceas como por ejemplo la calabaza o el melón podrían tener una reacción alérgica al chayote. Por eso, es recomendable si posee este tipo de antecedentes de alergias alimentarias, consultar un médico previo a su consumo. Por otro lado, al igual que ocurre con muchos alimentos, es posible que el chayote pueda interactuar con ciertos medicamentos. Por ende, si una persona toma algún medicamento regularmente, sobre todo aquellos para la presión arterial, diabetes o anticoagulantes, es recomendable consultar a un médico antes de consumir chayote. Por último, si se consume chayote crudo o insuficientemente cocido, es poco probable que cause un daño grave, pero puede generar malestar estomacal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la D. ¿Se cultiva mejor en clima tropical? ¿No son increíbles todos los beneficios del chayote? Seguimos con otra fruta saludable a la vez que popular hoy en día. El pomelo Propiedades del pomelo El pomelo presenta importantes propiedades antioxidantes debido a la presencia de vitamina C, betacarotenos y flavonoides. Asimismo, cuenta con propiedades nutricionales por ser un fruto rico en vitaminas A y C y minerales, presentando un alto porcentaje de potasio y en menor medida calcio y fósforo. Además, la presencia de ácidos como el ácido cítrico estimula la actividad de la vitamina C, permitiendo una mayor absorción de nutrientes. También es digestivo, ya que la sustancia amarga que posee el pomelo estimula la secreción de bilis en el hígado, ayudando al proceso digestivo. Asimismo, es depurativo, ya que ayuda a eliminar compuestos tóxicos del organismo. Por último, cabe destacar que cuenta con propiedades anticancerígenas, ayuda a prevenir enfermedades crónicas como el cáncer. Cabe destacar que las propiedades del pomelo en ayunas se potencian y pueden ser muy beneficiosas para el organismo. Descubre otras frutas con propiedades medicinales en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Veamos entonces los beneficios del pomelo. El pomelo ayuda a reducir los altos niveles de colesterol y a perder peso, debido a que posee un bajo valor calórico. Asimismo, previene las enfermedades cardiovasculares y mejora la circulación sanguínea, refuerza los capilares y mejora la elasticidad de las arterias. Por su contenido de vitamina C, favorece la absorción del hierro de los alimentos e interviene en la formación de glóbulos rojos. Además, previene el desarrollo de enfermedades crónicas como el cáncer. También mejora la tensión arterial y es beneficioso para aquellas personas hipertensas, ya que contiene un bajo contenido de sodio. Por otro lado, ayuda a mejorar los procesos digestivos y evita el estreñimiento. Asimismo, estimula la producción de bilis en el hígado, refuerza el sistema inmunitario y mejora el estado de la piel. Por último, gracias a sus propiedades antioxidantes, neutraliza la oxidación de los radicales libres en el organismo. Y antes de continuar, vamos a ponerte a prueba. ¿Qué flavonoide le da el sabor amargo al pomelo? Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. Y recuerda que si te gusta ecología verde, con un super thanks puedes ayudarnos a seguir creando contenido como este. Continuamos. ¿Cómo comer pomelo? El pomelo puede consumirse directamente como fruta fresca, quitándole la cáscara y dejando al descubierto su jugoso gajo. Por otro lado, se puede comer deshidratado en cubos, tiras o rodajas. Los zumos de pomelo constituyen una importante fuente de vitaminas y minerales necesarios para el organismo y mantienen un equilibrio hídrico adecuado, ya que tanto el contenido en agua como el de vitaminas son similares al de la fruta fresca. Consumir zumo de pomelo en ayunas presenta importantes beneficios en el sistema digestivo. El pomelo también puede ser adicionado en yogures, batidos y helados. Para contrarrestar su sabor amargo puede endulzarse con azúcar o miel. Además, elaborar una salsa de pomelo y agregarla a tus comidas resulta en una opción fresca, nutritiva y sencilla. Por último, puedes usarlo en ensaladas. Verter el jugo de pomelo junto con otros condimentos le otorga un sabor característico a tus ensaladas. Contraindicaciones. En primer lugar, al igual que con otros cítricos, el consumo del pomelo en cantidades excesivas puede producir irritación gástrica y siempre debe tenerse en cuenta que el riesgo de toxicidad aumenta cuando se trata de pacientes con patologías o enfermedades crónicas. Por otro lado, es de suma importancia consultar a un médico especialista si se está consumiendo algún tipo de medicamento, ya que algunos compuestos del pomelo pueden alterar su efecto o disminuir la eficacia del mismo, causar toxicidad o potenciar algunos de sus efectos secundarios. Por último, recuerda evitar el contacto del pomelo con los ojos, porque puede causar un ardor intenso. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ¿ya lo has pensado bien? La respuesta correcta es la B. Su sabor amargo se debe a la presencia de naringina, uno de los flavonoides más importantes del pomelo. Ahora que ya sabes cuáles son los beneficios de incluir el pomelo en tu dieta, continuamos explicándote por qué deberías consumir papaya, una fruta apreciada en distintos países. Propiedades de la papaya. La papaya cuenta con propiedades antioxidantes, antibióticas, antibacterianas, antiparasitarias, antivirales, digestivas y nutritivas. ¿Alguna vez has oído hablar de las propiedades de las semillas de papaya? Estas le brindan la capacidad de formar emulsiones y espumas y de ellas se obtiene un aceite bajo en ácidos grasos similar al aceite de oliva. Ahora que hemos descubierto las propiedades de esta deliciosa fruta, descubramos qué beneficios tiene. Beneficios de la papaya. La papaya regula el sistema nervioso y también el sistema digestivo por su contenido en fibra y por la presencia de la enzima papaina. Asimismo, puede combatir virus, bacterias y hongos. También previene enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares por sus propiedades antioxidantes que neutralizan radicales libres que puedan dañar las células. Por otro lado, el consumo de papaya fortifica el músculo cardíaco, protege la piel y el cabello y mantiene una dieta equilibrada por su bajo valor calórico y por ser rica en nutrientes y fibra. También es fuente de vitaminas B1, B2 y niacina o B3 y minerales como calcio, fósforo, magnesio, hierro, azufre, silicio, sodio y potasio. Sus hojas preparadas como infusión han sido utilizadas en el tratamiento de la malaria, aunque aún no existen estudios científicos que sustenten su efectividad. Dentro de los beneficios de la semilla de papaya, podemos mencionar que son vermífugas, promueven la salud intestinal y protegen el sistema digestivo. Cabe aclarar que si bien la papaya brinda numerosos beneficios a la salud, no es un sustituto de los tratamientos médicos convencionales. Descubre las propiedades medicinales de otras frutas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y antes de continuar vamos a ponerte a prueba cuál de las siguientes enzimas es característica de la papaya y se utiliza comúnmente como ablandador de carne. A. Pepsina B. Lipasa C. Amilasa O D. Papaina Piénsalo bien porque al final del vídeo podrás comprobar si has acertado. ¡Continuamos! ¿Cómo comer papaya? La forma más común de comer papaya es como fruta fresca cuando está madura. Simplemente debes cortarla por la mitad y retirar sus semillas con una cuchara. No obstante, las semillas son comestibles, aunque su sabor es picante y de hecho se ha utilizado en algunas regiones como sustituto de la pimienta. Si quieres probar otra forma de consumir papaya, puedes hacerlo a través de la preparación de jugos, licuados, postres, helados y cremas, entre muchas otras recetas que puedes encontrar en internet. Y si prefieres también puedes encontrar cápsulas de papaya. Terminaremos con las contraindicaciones. Aunque la papaya es una fruta segura, debes tener en cuenta que el látex presente en diversas partes de la planta, principalmente en frutos inmaduros, puede causar alergias provocando ardor y picazón en algunas personas. A su vez, su consumo en exceso, al igual que sucede con cualquier otro alimento, puede provocar malestar estomacal. Y volviendo a la pregunta que te hemos hecho antes, ya lo has pensado bien, la respuesta correcta es la D. La papaina es una enzima presente en la papaya que ayuda a descomponer las proteínas, lo que la convierte en un excelente ablandador de carne natural. Cuéntanos, ahora que ya conoces estas 5 frutas milagrosas, ¿vas a empezar a incluirlas en tu dieta para beneficiarte de sus propiedades? ¡Hasta la próxima, ecologistas! Gracias. Gracias.